En primer lugar, que mi universidad, mi casa, por el solo hecho de trabajar, trabajar y llevarla adelante, me dan la máxima distinción que tenemos establecida. Me siento extraño, feliz, enormemente feliz y orgulloso, y muy agradecido a todos los docentes, al Consejo Superior, a la señora rectora, a todas las autoridades, todos los decanos, por esta distinción. Emocionado y también extrañado. Yo estoy acostumbrado al trabajo, a la lucha y no a los homenajes. Sí, pero durante su gestión ha tenido la oportunidad de entregarle el título doctor honoris causa a Raúl Alfonsín, a Ernesto Sábato, a Favaloro. Bueno, en este caso, merecido homenaje. Sí, bueno, así lo iniciamos el doctorado honoris causa en nuestro tiempo. Nunca imaginé que yo también iba a ser merecedor del reconocimiento de nuestra institución. Así que me llena de orgullo, me llena de emoción y me llena de compromiso de que mientras tenga vida, mi vida estará para desarrollar a nuestra universidad. Además, siempre ha sido un vínculo permanente con la universidad, con sus docentes. Permanente. La vida me llevó a cumplir muchas otras funciones, pero jamás dejé de estar como docente. Reduje la dedicación, pero siempre estuve como docente. Y cuando en algún momento hubo que jubilarse, me jubilé como docente investigador. No acepté ni la de diputado, ni de secretario de Estado, ni ningún otro tipo de jubilaciones. Porque me siento parte de mi institución y docente investigador universitario. Así que el vínculo fue siempre y ahora los compañeros del equipo de trabajo tienen la generosidad de seguir incorporándome en todas las actividades, tanto de investigación como en el consejo académico de nuestras maestrías. Así que bueno, permanentemente, mientras tengamos un poco de salud y que Dios nos dé vida, aquí vamos a estar.